¿Cómo están amigos? En este video les voy a enseñar a cómo desarmar el Gimbal Sinyu, que es el modelo Karen. Miren, es muy sencillo, primero tenemos que desatornillar esta pieza, para sacar las baterías, ¿verdad? Ok, ya quitamos esta pieza, y luego esta pieza tiene tres tornillos, hay que quitarlos, y luego sacamos esta pieza, ¿verdad? Que es la fuente, aquí trae unos cables rojo y negro, que son la fuente, aquí la tengo la fuente desarmada, ya la quité, porque la voy a reparar, este, bueno, y aquí quitamos esto, después sigue esta pieza, que son cuatro tornillos, son Thor, pero no recuerdo, o son Allen, no recuerdo, no recuerdo las medidas, pero son estos cuatro tornillos, lo quitamos, ¿verdad? Y luego, ahora sí sigue lo importante, ¿por qué hice este video? porque mucha gente me está preguntando, que cómo se desarma, bueno, esta pieza, amigos, es una tapa, nada más que ustedes sí háganlo con cuidado, esta pieza, esta de aquí es una tapa, tienen que quitarla, trae un resistor, ya ven que traen un resistor, hay que despegarla, y luego trae un tornillo aquí, que es Thor, les voy a decir la medida, es, no, ya se le borró la medida a mi desarmador, pero es un Thor, miren, ¿verdad? Entonces ya lo quitan, este, y luego quitan este tornillo, digo, esta manivela, ya sale para atrás, ¿verdad? Ahora, empujamos, hacia arriba, el joystick, con mucho, todo se hace con mucho cuidado, amigos, el joystick, lo sacamos con mucho cuidado, ahí salió el joystick, y luego empujamos esta tapita hacia atrás, hay que quitar este, hay que aflojar el, el, ¿cómo se llama? esta cubierta, para que no se atore, hacemos para atrás, la tapita, y luego, aquí hay un tornillo, amigos, es, hay que quitarlo también, para que salga esta pieza hacia arriba, miren, ya salió, ahora, sacamos los botones, para que no se vayan a quebrar, aquí están los botones, y luego, el joystick este, y luego ya sale hacia atrás, esta tapa, ¿verdad? y luego los botones estos, los, 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 también los guardamos, para que no se nos vayan a perder, el objetivo, de haberlo desarmado, amigos, es porque, voy a sacar la fuente, para repararla, si quieren ver, como reparo esta fuente, suscríbanse al canal, aquí les dejo una ruedita, y acá para que vean más contenido mío, suscríbanse, para que vean la reparación de esta fuente, para hacer funcionar, de nuevo, este gimbal, bueno amigos, es un video corto, pero, lo hice así, para que no se haga tan largo, próximo video, vamos a reparar la fuente, y lo subimos, bueno amigos, gracias.